Entonces a mí la gente como que se aburre. Y precisamente Yaya nos va a contar algo súper chévere de las relaciones. ¿Para cuándo los hijos, Yaya? Ay, no, no me presionen, por favor. ¡Cásate! Para mis callejeros y bueno, para todos ustedes, ¿cómo les parece que un hombre se cansó de la presión social? De que le estén pidiendo, oiga, a su mujer, los papás, oigan, bueno, ¿para cuándo la novia estaban pensando hasta que era gay? ¿Cómo? Se creó una inteligencia artificial, Tática. O sea, él la creó. Ay, no. Pero, ¿cómo se llama el manivia? ¿Dónde fue eso? Espérate, lo busco. Una inteligencia artificial. A ver, busquemos la inteligencia artificial. Eso aburre, esa preguntadera. ¡Ay, Yaya! Esa expresión social. ¿Cómo se llama? Ya voy a decir la noticia. ¡Ay! ¡Ay, Yaya! ¡Ay, Yaya! ¿Yaya se le vio tu pierna delicadamente? Acabamos de ver los hijos. ¿Adiós? ¡Ay, Yaya! ¡Ay, Yaya! ¡Ay, Yaya! ¡Ay, Yaya! ¡Ay, Yaya! Gracias.